La red de voluntariados del departamento de Itapúa, con el apoyo del despacho de la primera dama, viene desarrollando importantes proyectos a nivel departamental. En la semana se hizo la entrega de herramientas dentro del programa Huertas Educativas con la denominación de Semillitas. Hoy estamos haciendo entrega del proyecto Huertas Educativas Semillitas. Estamos llegando a cinco instituciones educativas en forma piloto este año. Esta es nuestra tercera institución donde estamos haciendo la entrega de insumos para la huerta, a parte de un técnico que trabajará con los niños y con los profesores para la elaboración de la huerta en línea directa con los objetivos del desarrollo sostenible. A través de la oficina de la primera dama, sede Itapúa, coordinada por la abogada Carolina Lapierre y voluntarias que estamos trabajando. Estamos fortaleciendo los espacios para que los niños, a través de los proyectos que estamos ejecutando, no solamente Semillitas, tenemos otros proyectos educativos, podamos ver que los niños expresen su creatividad a través de estas acciones. Que ellos tengan la posibilidad de ir trabajando, que puedan producir justamente, y creo que es algo que se está impulsando y se ve hoy la necesidad de que esto realmente se vuelva a fortalecer. Sí, así mismo. Nosotros cuando trabajamos, primeramente hicimos el diagnóstico de cómo estamos en cuanto a huertas en las instituciones educativas. Encontramos que existen muy pocas instituciones escolares que están implementando. Entonces, viendo la viabilidad, creímos que podemos, a través del técnico que nos provee la gobernación de Itapúa, más los insumos que son donados también por otras instituciones, fortalecer eso a los niños y volver a lo que es el cultivo, las huertas en los hogares, el consumo responsable. ¿Esto es un proyecto a nivel nacional en la licenciada? Esto ahora es un proyecto a nivel departamental, declarado de interés departamental, pero que todos elevamos a la oficina de la primera dama Silvana de Agdo. Un plan que a nivel departamental estará llegando a cinco instituciones educativas. Forma parte de un plan piloto, contará con un técnico de la gobernación que trabajará con los niños y profesores de las diferentes instituciones educativas para la elaboración de huertas.